10 años en verano en mis manos, en mi pelo, en mi cabeza y no puedo más, no puedo más. Debería estar cansada de tus manos, de tu pelo, de tus claritas, pero quiero más, yo quiero más. No puedo vivir sin ti, no hay manera, no puedo más sin ti, no hay manera. Me dijiste que te heridas, pero llevas en mi casa, toda la vida, sé que no te vas, no lo creerás. Escolar a nuestras pasadas, no te descaré, siempre reinarás, siempre reinarás. No puedo vivir sin ti, no hay manera, no puedes más sin ti, no hay manera. Estoy aquí esperando a que vengan a buscarle, tú no te muevas, no me encontrarás, no me encontrarás. Yo me quedo para siempre con mi reina a su bandera, ya no hay fronteras, me dejaré llevar a ningún lugar. No puedo vivir sin ti, no hay manera, no puedo más sin ti, no hay manera. No puedo vivir sin ti, no hay manera, no hay manera, no hay manera.